Hoy sábado, bueno pues estamos con mucha energía y por lugares bien raros y lejanos creo. Bueno pues vamos a averiguar por donde nos vinimos el día de hoy. Hoy estamos con dos organizadores y bueno pues uno estará tocando en la fiesta que tenemos esta noche. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola. Hola, saludos. Explícanos un poquito más o menos de qué trata la fiesta, temática, no sé. Bueno, esta es una fiesta electrónica que lleva el género del Scytrax y normalmente tratamos de hacer los lugares alejados que sean un poco más naturales para que haya una conexión igual con la naturaleza. Esta es una fiesta que dura solamente una noche porque hay festivales que duran varias noches y varias días. Oye, ¿hasta qué hora se queda? Hasta las 3 de la mañana. Nada más. Nada más. A ver, para que la gente más o menos nos vaya ubicando, Ronald, ¿por dónde estamos? Estamos por Tikipaya. Activa tu Google Maps, ¿no? Estamos por Tikipaya, por el molino del Piwisi. Ya. Entonces nuestro objetivo es culturizar a la gente con nuestra movida que es el Scytrax y la música electrónica underground. Ya. Que no todos entienden, estamos luchando para hacer crecer todo esto. Sí, pero hoy hay bastante gente, ¿no? La verdad que ya es temprano, ¿no? Es decir, estamos en temas de pruebas de sonido y este tipo de cosas, ¿no? O sea, tratamos de comenzar un poco temprano para que la gente pueda igual aprovechar del día un poco en el campo. Ya, buenísimo. Su próximo evento ya hay fecha, más o menos, ¿no? Sí, tenemos un festival en noviembre, el 12 al 15 de noviembre, es un Flower Festival. Ya. Tarazas. ¿Cómo? Tres noches, cuatro días, dos escenarios. Un escenario Scytrax y otro escenario alternativo que van a tener Tecno, Minimal, Brigade, Downstep, Bandas. Buenísimo. Bueno, gracias chicos por su tiempo, de verdad, me parece increíble la movida, la decoración, y bueno, pues éxito. Y a meterle, vamos a tomar unas imágenes de... No sigue creciendo. A seguir creciendo. Vamos a tomar unas imágenes de cómo van a ser los equipos, cómo va la gente, el decorado. Y toda la gente que ya está por acá. Bueno. De verdad chicos, hoy nos tocó venir por acá, increíble. Nos vemos otro día. Chao, chao.